Hola, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? No sé ustedes, pero después que ganó el rechazo por un aplastante 62%, yo al tiro empecé a buscar las redes sociales y ver los comentarios de los ex constituyentes porque quería ver qué tan picados estaban, porque era obvio y hay algunos que estaban muy picados, así mal, ya a un nivel criminal incluso, y otros que estaban así como más piolites, que se hacían los moderados, que decían no, esto sigue, los cambios siguen, y era obvio que iban a tener respuestas así, pero nosotros estábamos esperando respuestas de algunos de los más simbólicos de lo que fue el proceso constituyente, como refiero a los que realmente fueron los que escribieron esta constitución, porque hay algunos que fueron a puro dar jugo, pero hay algunos que fueron los responsables y los que se querían llevar el triunfo para casa prácticamente, si es que se aprobaba esta cuestión, y uno de ellos fue Fernando Atria, que él pensó que iba a ser como el próximo Jaime Guzmán, lo único que tenía en común con él era la pelada, porque no, no vaya a ser nunca como él, él te ganó en esta cuestión, así que. Fernando Atria fue uno de los principales constitucionalistas y al mismo tiempo él es un experto en esta materia, entonces cuando la gente dice, quiero una nueva constitución hecha por experto, yo que como, bueno, Atria era un experto en el tema, es un desastre, yo no quiero ninguna cuestión, me aviso el tiro, yo no quiero ninguna cuestión ahora, pero sí me interesa escuchar lo que ellos tienen para decir, y él subió a su cuenta de Instagram, el Atriarcado, una cuenta que tiene con su hija, el nombre huevonao que se puso, él subió una como reflexión que hizo con respecto al triunfo del rechazo y a algo así como una autocrítica, y quiero reaccionar a eso. Mira, como les estaba comentando, yo no me enteré que había salido este video porque no estaba como en YouTube, y yo vivo en YouTube, así que no sé lo que pasa fuera de esto, pero me di cuenta porque había varios titulares y varios medios que estaban como sacando extractos de él, y me percaté que estaba en una cuenta de Instagram llamada El Atriarcado, una cuenta que tiene junto a su hija la huérfana, no me refiero a que sea huérfana, sus dos padres están vivos y están bien, me refiero a la huérfana porque es una psicópata, no sé si se acuerdan que hace un tiempo tuvo un cumpleaños donde tenían una piñata con la cara de Renato Garín, la estaban golpeando y ella lo subió a su historia así como toda motivada. ¡Vamos, Sofí! Espérate, lejos de la lámpara, Sofí, Sofí, las lámparas. Eso, para el otro lado, ahí. ¡Dale, Sofí, dale, Sofí! ¡Pégale, Concha Tomare! Por favor. Se me va a acabar el video, me van a... ¡Me hace cagar la güeya! ¡Un, dos, tres! Bueno, con esa niña tienen una cuenta donde siempre hablan de diversos temas y él dice sus opiniones, igual recuerdo esta cuenta porque hubo un tiempo donde se filtró un pequeño extracto cuando le preguntaron por el terrorismo a la Araucanía. ¿Qué pasó esta semana? ¿Todo este gabinete? Solo gabinete somos yo. Ya, bueno, entonces ¿qué más está aquí? ¿Qué? ¿Se le ocurrió algo? O sea, pasó lo de la Araucanía, pero... Bueno, ¿está volviendo? Sí, papá. Ay, el licortable está fuera. El licortable está fuera. Eso, para que vean ustedes la excelente persona que es Atria. Pero bueno, él hizo una pequeña reflexión con el plebiscito. Y quiero verla, porque no la he visto completa. He visto extracto. La vamos a ver ahora. Hola, papá. Hola, preciosa. Hoy este video va a ser triste. ¡Uh! Bueno, normalmente en la Araucanía va a tener motivos para celebrar el pasado, ¿no? Sí, de hecho creo que es la primera vez que perdemos que nos toca hacer un video. Este no es un momento para celebrar. Este no es un momento para celebrar. Pero sí un momento para reflexionar. De hecho, para pensar hasta que duela. Pensar hasta que duela. Exacto, papá. Bueno, entonces, todos sabemos que hace una semana, contra todos los pronósticos de la Tía Alcado, perdimos en el plebiscito del 4 de septiembre. Contra todo pronóstico, o sea, tú literalmente nada y contra tu mamaría. Todas, todas las encuestas indicaban que ganaba el rechazo. Todas mis cosas de ocultismo igual indicaban que ganaba el rechazo. Todo el mundo sabía que iba a ganar el rechazo. Y tú de verdad creías que ibas a ganar la prueba. ¿Tienes alguna autocrítica que hacer? A ver, yo creo que cuando se pasa por una derrota como esta, quienes han estado envueltos en el proceso que lleva ella, deben una explicación. Sobre todo cuando son personas que tienen un mandato popular. Así que la demanda, o la expectativa de que uno va a explicarse, es totalmente justificada. La idea de que, por el solo hecho de la derrota, uno debe una autocrítica, como si no tuviera uno suficiente con las heterocríticas. Pero esa idea, yo creo que es un poquito fuera de lugar. Lo que hay que hacer es reflexionar sobre la derrota. Por supuesto, si uno, reflexionando sobre lo que uno hizo, llega a la conclusión de que parte de lo que uno hizo contribuye a la derrota, entonces se tiene que hacer una autocrítica, evidentemente. Claro. Pero esta pulsión por esperar la autocrítica, yo creo que es entre el moralismo, de que cada uno asuma su culpa porque todos son culpables. Muy cristiana. Sí. Y la farándula, ¿no? Y que la gente le gusta ver a los políticos que normalmente consideran altaneros. Como tú. Ver los contritos y así como afligidos. Ya. Entonces, no creo que sea necesario hacer una autocrítica. Hay que hacer una... Él es muy fome. Mira, quiero adelantar un poco las partes entretenidas de cosas más jugosas que va a decir porque la verdad es que es súper fome. Me está dando mucho sueño hacer esto, no sé ustedes, pero quieta, weá. O sea, 17 minutos dura esta tontera. Me imagino que va a decir algo bueno porque no estoy para escuchar 17 minutos de un hueón frente a una colección de libros cagados. No creo que sea una negativa a la necesidad de una nueva constitución. Yo creo que la necesidad de una nueva constitución sigue existiendo. Para mí no. Y creo que va a haber que seguir el proceso constituyente. Vamos a ver cómo sigue, eso sí, por supuesto. Ya. Y entonces, ¿cuál crees tú que fue el principal factor de la derrota? Yo creo que, para decirlo en simple, la gente votó en contra de una constitución distinta de la propuesta. Ya. Yo creo que la gente votó en contra de una constitución que iba a afectar la propiedad de sus viviendas, que hacía probable la eliminación de la educación particular subvencionada. La heredabilidad de los fondos de pensión. Que impedía la heredabilidad de las viviendas y de los fondos de pensiones. Que iba a crear una clase indígena privilegiada. Esto era real. Tú dirías que la principal razón son las fake news. Bueno, la campaña de desinformación. ¿Tendrá autocrítica? Vamos por partes. Ya. Primero, lo primero. Esto que se dice de que darle esta explicación es acusar a la gente de tonta, de ingrupible. Di hueona nomás. Es bien interesante. Primero, esa respuesta lo dice que sea falso. Que sea incorrecto, que la gente votó por desinformación. Sino que dice que es inaceptable. Sino que es una explicación inaceptable. Y yo diría, bueno, si es correcta, tiene que ser aceptable. Es parte de algo que, cuando no se refiere a este evento, o sea, cuando se refería al Brexit, a la campaña de Trump... Todos estábamos como, ah, sí, cambios de analítica, es pésimo. Sí, y esto es un desafío muy grande a la democracia, porque afecta a las posibilidades de la diversión y decisión democrática. Y como repentinamente resulta que eso pasa en China y tenemos que, tenemos, como que estamos obligados a ignorarlo. Por respeto al votante. No, a mí me parece que es totalmente, totalmente... Entonces, lo primero que uno podría hacer es decir, bueno, se sienta a leer la Constitución de principio a fin, entender cada uno de sus 389 artículos y formarse una opinión. Yo, por cierto, supongo que algunas personas hicieron eso, pero en términos estadísticos, asumo que es insignificante. Porque deben ser temas de tiempo también. Por razones... O sea, un estudiante de Derecho también estudia como por dos o tres semestres una Constitución para entenderla. Exactamente. Y a veces no entienden. Y a veces hay casos... Ya, mira, ahí tienen un punto 100% real. La gente tuvo técnicamente dos a tres meses para entender y leer esa Constitución. Y ellos juran que todo el mundo se leyó la Constitución y eso es mentira. Los que votaron a prueba también es imposible pensar que todos los chilenos se leyeron la Constitución. La gente entendió en general lo que era, lo que significaba, lo que traía, lo que ofrecía y votó a prueba o rechazo. Hubo mucha gente que tal vez por un artículo rechazó todo como corresponde. Es decir, tú no puedes aprobar algo si no te gusta una cosa. O sea, que no puede leer la Constitución. Entonces, ¿cómo más puede formarse una opinión? ¿Qué hace un ciudadano, una persona inteligente o, digamos, inteligente y racional ante eso? Segunda posibilidad. Podría decir, ya, está bien. Como yo no puedo formar una opinión, no voy a participar de esto. Que decían los que se van a... Anda el punto, güey. Ya que no puedo formar una opinión sobre el texto, bueno, lo que voy a hacer es mirar a quién decidió el texto. Y voy a asumir que lo que yo veo cuando miro a quienes decidieron el texto es más o menos lo que caracteriza el texto. Claro. Por ejemplo, si yo veo que ellos decidieron con seriedad, con responsabilidad, con apertura, con amor por Chile, yo asumiré entonces que el texto que he decidido es un texto serio, responsable. Como que al final... Estoy simplemente constatando lo que la gente ve cuando mira la Convención. No estoy hablando de que sea un juicio justo, porque habría que decir mucho más. Pero cuando ve a la Convención, lo que ve, bueno, no fue precisamente amor por Chile y sus emblemas. Vio desprecio o desatención por ciertas prácticas, símbolos, protocolos republicanos, por las cuales la gente tiene cierta afección. Vio, bueno, personajes disfrazados, o sea, convencionales disfrazados de personajes de anime. Vio a una convencional gritándola a cinco centímetros de la cara a la señora Carmen Gloria Valladar en la inauguración. En la inauguración, mujeres notando de la ducha, etc. Que interrumpieron a los niños cuando cantaban el himno nacional. Sí, una serie de... Vio a demás, vio a demás, que en la Constitución, primero la Constitución estaba escrita en un lenguaje propio de las asambleas estudiantiles, ¿no? Mujeres y cuerpos gestantes. Mujeres y personas con capacidad de gestar. Diversidades y disidencias sexogenéricas. Espacios de decisión de las organizaciones políticas. No podía... Etcétera, ¿no? Es que, en serio, Fernando Ádrica se atrevió a desembarcarse completamente del proceso. Porque fue como, no, es que la gente vio estas cosas que ocurrieron. Ocurrieron allá. La tía Pica, Chula el Salabraña, vio estos desórdenes, vio estas cosas. Y eso hizo que voten rechazo, porque eso no fue bueno. ¿Y por qué no te paraste en ese momento a decir que no era bueno? Lo estuviste ahí. Estuviste trabajando en ese texto. ¿Por qué ahora que perdieron, te desenmarcas de eso? ¿Por qué cuando estabas ahí viendo, cuando ocurrían todos esos sucesos, tú no fuiste el autorresponsable que no eres? ¿Pero por qué no fuiste tú a impedir que eso siga? O a decir, nosotros no nos sentimos representados por esto. Este individuo que está haciendo esto no es un representante de la convención. ¿Por qué no hiciste eso en el momento? ¿Por qué lo criticáis ahora? ¿Por qué perdiste? Más encima, criticar que el texto estaba escrito en un lenguaje progresista, lo cual es cierto. Decía esas estupidez de la persona con capacidad de gestar. Hablaba de las diversidades sexogenéricas, sexoaflectiva. ¿Por qué no dijiste eso cuando lo estaban escribiendo? ¿Por qué no dijiste eso cuando lo votaron en el pleno? ¿Por qué cuando ustedes defendían la constitución? Porque este fue uno de los pocos, de los pocos convencionales que fue a diversos programas a tratar de defender su basura de texto. ¿Por qué no fuiste directamente y dijiste, mira, ¿sabes qué? A nosotros no nos gustó cómo quedó esto, pero es que fue electo por esta mayoría de personas. Esto lo podemos cambiar eventualmente. Sabemos que es algo que compleja a la gente o que la gente no lo entiende. ¿Por qué lo dices ahora cuando perdiste? Tú ahí te das cuenta que el texto efectivamente era malo y que el proceso fue efectivamente un fracaso, pero que ellos ni siquiera lo quisieron admitir en el momento porque ellos estaban esperando ganar, pase lo que pase, y después decir, sí, cometimos errores. Pero ahora que cometieron los errores y que perdieron más encima, ahora vas a salir a decir las fallas y más encima te desenmarcas de eso cuando tú fuiste parte de todo ese proceso. La composición de la convención o el desarrollo de la convención, etc., hizo que las fake news fueran creíbles. O sea, le dieran un sustento de credibilidad o de, ¿cómo se dice? Plausibilidad a las acusaciones que se decidan. O sea, yo creo que la pregunta central es por qué esta campaña de desinformación fue eficaz. Eso no es por desinformación. No basta decir fue por desinformación. Yo creo que la convención le dio credibilidad a todas esas observaciones. Bueno, y papá, para terminar, mi última pregunta es ¿y por qué tú crees que funcionó así la convención? Entonces la derecha en materia constitucional constantemente está mirando atrás y decir uy, si hubiéramos hecho tal cosa en el pasado, o si en el 2005 hubiéramos entregado al sistema binominal, habría sido distinto. O si con el proceso continuamente de Bachelet hubiéramos aceptado ese proceso constituyente, no habría habido estallido. Entonces constantemente miraba hacia atrás. Ya ese discurso hay que dejarlo de lado. Esto de si hubiésemos hecho las cosas distintas, el estallido nunca hubiese ocurrido. El estallido no ocurrió por una constitución. El estallido no ocurrió porque de forma espontánea la gente se cansó de vivir en un modelo neoliberal capitalista. El estallido ocurrió porque la extrema izquierda quería sacar a Piñera al gobierno y demostrar que la derecha era mala y querían aprovechar la oportunidad de meter una nueva constitución. Por eso surgió el estallido, no fue espontáneo, no fue una cosa que surgió de la nada porque el país estaba muy mal, porque no aguantaban más estar con la constitución del 80. El estallido fue más que planificado, güey. Esto que no, que el estallido es una respuesta. Ahora estamos 10 veces peor que lo que estábamos en ese entonces 2019 y ahora no hay ningún estallido, no hay ninguna marcha, porque ya están en el gobierno. No es necesario hacer estallidos. Y bueno, solo para terminar, ¿tú cómo hay estado estos días? ¿Bien? Sí, bien. Yo, a mí, mucha gente está... No, no mucha gente, poca gente, pero algunos tuiteros dicen que yo debería asumir mi... Bueno, hay un senador socialista también que está lanzado en picada contra Jaime y contra mí de que deberíamos asumir nuestra responsabilidad. Yo creo que nosotros hicimos, yo hice y el Frente Amplio hizo, lo que teníamos que hacer en la convención. Pero aparte de eso, creo que nuestro desempeño en la convención constitucional fue constantemente para mantener la discusión dentro de lo que a nosotros nos parecía razonable y por eso creo yo que muchas de las cosas que causaron más ruido en términos de los contenidos constitucionales no quedaron en el texto. Pero ya el daño estaba hecho porque el daño lo hizo, creo yo. La conducta de la convención más que las normas aprobadas por la convención. Bueno, gracias papá por tener alicido tiempo. Oye, cállate, weón. Los dos me tienen aburrido así, mal. Por lo general siempre tengo que escuchar hartas cosas de los zurdos para hacer estos videos, pero puta que son aburridos. Puta que son aburridos. Hasta para lamentarse, fome el weón. No me imagino cómo fue escucharlo dentro de la convención. Mis condolencias a todos los que estuvieron ahí sentados, de verdad. Muy cara raja que su explicación o su forma de autocrítica es como no, es que los otros ellos te dejan la caga. Yo no fui. Fueron los convencionales que fueron malos, los convencionales que hicieron pura wea. Ellos fueron los que dejaron la caga. Yo no, porque yo trabajé. Bueno, tú intentaste tomar control de esto. Tú intentaste hacerte ver como que tú eras el gran constitucionalista y tú querías ser el rostro de esa nueva constitución. Menos mal que no salió una constitución con ese rostro porque weón, hubiese sido horrible. Pero el echarle la culpa al resto cuando tú estuviste en ese proceso y fuiste parte de ese proceso, estuviste ahí mismo cuando ocurrieron todas esas cosas y te quedaste callado o preferiste quedarte callado porque pensaste que la gente lo iba a ignorar o que la gente iba a aceptar todas esas estupideces porque le hicieron caso desde el estallido social en adelante. No, eso demuestra que tú estás al mismo nivel que la tía Pikachu disfrazada, que él salabraña gritando, que los del colectivo socialista gritando y furando a otras personas. Estás al mismo nivel si es que no puedes darte cuenta que el texto en sí era malo. Decir que la gente votó en contra de un texto que decía que le iba a quitar la casa, que lo mapuche. Bueno, la gente vio el texto era cosa de leerlo. Mira, tampoco pueden decir que no hubo información por ejemplo de parte del gobierno como decía Stingo. Había información si el gobierno regaló la constitución en todas partes. Todo el mundo te puede asegurar que por lo menos en todas las casas había por lo menos una copia. También la podías encontrar en internet igual la llevaron a varios sitios rurales y es cosa de empezar a leer los primeros artículos ya hacían ruido de la gente que era como qué diablo es plurinacional porque es paritario qué es esto feminista. La gente no entendía qué era esas cosas porque la gente lo único que quería era seguridad y un país más estable y qué les dieron a un país progresista que no le servía a nadie a las puras élites comunistas de Javier a eso no más les servía. Entonces tú que no te vengas a desenmarcar en tu programa que tienes con tu hija y no, si nosotros hicimos bien el trabajo pero fueron los otros los que estaban mal eso no se hace esos son tus compañeros ustedes deberían ser todos izquierdas y unidos el pueblo unido tirar a los demás debajo del bus eso es bastante cara raja es muy cara raja no podía no podía pues eso no se hace que son tus compañeros pues tú deberías estar defendiendo tu caga de convención o tú mismo decir nos farreamos este proceso no lo hace él es como no yo no lo hice fueron ellos bueno cara raja sin mentir esta fue una de las cosas a las cuales yo reaccioné que fue las más aburridas es impresionante o sea yo había visto clips del video pero no sabía que iban a ser los 17 minutos más largos de mi vida en Fernando Atria encuentro que tiene que ser alguien que de ahora en adelante se tiene que callar porque no lo queríamos en otro proceso él ahora nos estuvo diciendo que el texto tenía pequeñas cosas que estaban mal y cosas que la gente no entendió pero él lo defendía a morir en otros programas eso significa que todas esas defensas que hizo eran mentiras eran para que solamente se apruebe por su orgullo no porque el texto era efectivamente bueno porque el texto nunca lo fue nunca fue bueno ¿sabes cuál es la respuesta más fácil? el texto efectivamente era malo y todos ustedes hicieron un trabajo horrendo y la gente por algo votó rechazo en un número tan alto que incluso logró destronar a ese llamado 80% que votó por una nueva constitución ojalá que no hagan un nuevo proceso constituyente ojalá que no hagan una nueva constitución yo no quiero que hagan ninguna wea ninguna no me interesa en lo más mínimo se queda ahora en adelante yo voy a rechazar todo lo que ellos quieran lo voy a rechazar así voy a estar yo acá así que quiero saber qué opinan ustedes con respecto a sus declaraciones si se durmieron no hay problema despierten y den like al video porque yo tuve que ver esta cuestión completa así que por favor un poco pero sí eso sería todo por este video gracias por verlo y ojalá que este ween se quede ahí en su patriarcado nomás en instagram qué fome que es eso la cago o sea como no tiene ninguna esencia ¿cachai? o sea hasta verme dormir yo encuentro que sería más entretenido que ver eso de nuevo pero sí eso sería todo chao ¡Gracias por ver el video!